Bueno, Almería se va a volver a vestir de azul para concienciar sobre el autismo y lo hará el próximo día 26. Se celebra la segunda, yo lo digo bien, la segunda Runner Fashion Carrera Azul de Altea. Va a ser en el Parque de las Almadrevillas y para contarnos todos los detalles han venido María y Vilal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bien, Mariano de que estáis aquí. Muchas gracias. Y que podamos hablar de la segunda edición ya. Seguro que se le ocurrió esto en la carrera vieja, vamos a echar un rato y ya vamos por la segunda. Veremos a ver dónde termina esto. Pues esperemos que duren bastante más. Es verdad que en la época del COVID se han tenido que suspender un par de ellas y ahora lo volvemos a retomar. Esperemos que no haya ninguna parada más. Ahora que está la cosa más tranquila, ya podemos ir a la calle a correr. Exactamente, exactamente. Runner Fashion, Carrera Azul, el circuito establecido en el Parque de las Almadrevillas. María, cuéntame un poco de los detalles. Bueno, es por el paseo marítimo. Son cinco kilómetros y tiene salida y inicio en el Parque de las Almadrevillas. Y a partir de ahí a recorrer el paseo marítimo. Exactamente. Son cinco kilómetros, como ha comentado María, y el inicio es desde el Parque de las Almadrevillas hasta la residencia de mayores de Zapillo. Son dos y medio de ida más dos y medio de vuelta. Y todo el trayecto es por el paseo marítimo de Almería. Y la idea es sensibilizar, en definitiva, ¿no? Exactamente. Es un día para celebrar, es decir, reivindicar los derechos de las personas con autismo. Y, evidentemente, contra más participantes haya, pues mejor nos vendrá a nosotros. Porque, claro, es lo que tú has comentado. La carrera es para sensibilizar. Es decir, muchas familias vendrán con su hijo y la podrá correr, es decir, una carrera accesible para cualquier persona, da igual el nivel que tenga. Porque algunos la harán corriendo y otros la podrán hacer andando sin ningún tipo de inconveniente. Qué bien. Decías que cuanto mayor sea la participación, mejor. Me decías, María, antes fuera de cámara, que ya lleváis 900 inscritos. Sí. Se dice pronto, 900. Sí, la primera carrera que hicimos había 900 más o menos la primera semana y a pocos días de que fuera la carrera se inscribieron otros mil. O sea, que esperamos que esta semana que viene podamos llegar a los dos mil como en la primera. A ver... Dos mil criaturas de azul corriendo. Sí. Va a parecer una película pitufos, eso. Que se nos vea. Es el objetivo. Como ves la visibilización, pues contra más visibilidad, pues mucho mejor. Qué bien. Imagino que las primeras en participar las familias de Altea, ¿no? Ya estarán calentando motores. Exactamente. Ya tenemos ya bastantes interesadas en realizar la carrera, sobre todo con la participación de su hijo, que es el objetivo, ¿no? Que la gente vea que al final las personas con autismo pueden participar en la vida cotidiana como cualquier otra persona. Claro, que nos quitamos de la cabeza el etiquetar a la gente, ¿no? Exactamente. Que todos somos iguales. Unas capacidades, otros con otras, ¿no? Exactamente. Y el deporte, pues, es la herramienta más adecuada para poder visibilizar a cualquier persona. Y en este caso el autismo y aparte de todos los objetivos que pueda tener a nivel físico. Qué bien. ¿Cómo nos podemos apuntar? Pues a través de la página de Cruzando la Meta viene perfectamente indicado la inscripción a la carrera. También la página web de nuestra asociación, poniendo en internet o en Facebook Asociación Altea Autismo, aparece la inscripción a la carrera. Así de sencillo. Exactamente. Y la inscripción y tal, todo como se hace. Exactamente. Entonces te pinchan en el enlace, pues, lo habitual, nombre, apellido, DNI, talla de la camiseta, porque también se darán camisetas. Pues lo normal, lo que se suele hacer normalmente. Lo típico. María, imagino que ese día es un día para el deporte, para sensibilizar, pero sobre todo un día para festejar. O sea, eso al final se convierte en una fiesta. Sí, la verdad es que es también una manera de pasar un día en familia. Las familias de la asociación y, bueno, de la sociedad en general, pues eso, para compartir, para estar todos juntos luchando por los derechos de las personas conteadas y de su familia y consiguiendo un día que sea inclusivo y que, bueno, pues que pueda participar todo el que quiera y, además, pues si nos hace buen tiempo, pues en el paseo marítimo, en la gloria. Claro que sí. Bueno, esta es una de las actividades que lleváis a cabo y es una de las actividades que se retoman después de la pandemia, pero seguramente a corto plazo tenéis otras actividades a la vista, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el calendario, las fechas que va fijando y demás, ¿no? Sí, la semana que viene es la Semana del Autismo porque celebramos el día 2 de abril el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Entonces, pues tenemos muchos eventos en distintos colegios, pues, de charlas de concienciación, bueno, pues para visibilizar también todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es una semana bastante cargada que termina, pues, con la carrera para que podamos celebrarlo todos juntos. La carrera, hemos dicho, el día 26... El 26 de marzo a las 10 en el Parque de la Madravilla. 10 de la mañana. Os vais un poquito antes, no vais a llegar con la hora pegada que os conozco, ¿vale? ¿Eh? ¿Me estáis escuchando? Sí, a vosotros, a vosotros, los que estáis al otro lado de la tele, a vosotros, sí. Que os vayáis, que os despertéis tempranico, calentáis un poquito y os vais a la carrera. Os ponéis vuestra camiseta de la carrera, vuestra camiseta azul, y os vais a la Madravilla. Y ahí a disfrutar de esa ya de fiesta. Y vosotros que no vais a correr, pero también queréis participar, os vais y acudís como público a animar a los corredores. Exactamente, después de la carrera, no solamente correr y se acaba el día. A ver, a ver, a ver. Lo estaban guardando, ¿no? No querías preguntar por algo. Lo bueno es que siempre llega al final, habrá actividades para los niños, también habrá stand, pues, informativos, que seguramente haya familias interesadas, pues, adquirir más información. Y luego también, para la gente después de la carrera, pues, en el catamarán del Club de Amar, pues, unas tapillas, refrigerio, cerveza, que es lo que les gusta a la gran mayoría de la gente. Y será un día también para celebrar, también vendrá un grupo de música, o sea que será un día muy bonito. También animación para los niños, los papás se divierten, se toman ese refrigerio, y los niños también están entretenidos. Oye, ¿lo habéis pensado en todo? Claro. Se ha intentado. Qué maravilla, oye. Esto lleva tiempo, esto no se ha organizado de un día para otro, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cuánto tiempo lleváis con esto? Pues, yo creo que seis, siete meses aproximadamente. ¿Seis, siete meses? Es que hay que movilizar muchas cosas, sí. Claro, muchos patrocinadores, hay que movilizar a mucha gente, o sea que no es nada fácil. Ya veo. Pues, o sea, dejo que hayáis venido a contarlo aquí a la tele. A vosotros. Y, sobre todo, deseo que se haga todo bien, que sea un éxito de participación, que, bueno, pues, sea ese día festivo del que estamos hablando, que no se acaben los refrigerios y que todo el mundo lo pase bien. Y, sobre todo, que se cumpla ese objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre este tema, que yo creo que es importante. Eso esperamos. Nos agradecemos a vosotros también por darnos esta oportunidad de poder darle difusión a la carrera y, sobre todo, también a la asociación. La verdad es que tenéis siempre la puerta abierta, así que espero que la próxima vez no tenga que llamaros, sino que vengáis solos, ya conocéis el camino. Ya tenéis la ubicación en el móvil, venís cuando queráis. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, que va todo bien. Ya sabéis vosotros, el día 26 es la carrera. No os vayáis a apuntar el día 25, que también os conozco. Ir apuntando ya para que esta familia pueda hacer sus planes y diga, bueno, tantas bolsas, tantos camisetas, tal, tal, lo hacéis ya en la web que ha dicho Vilal. Gracias.